Muy buenas mis wadafuckers, que tal mi familia, como va la cosilla, espero que muy bien y quiero daros la bienvenida a otro nuevo vídeo Un vídeo al que no os tengo acostumbrados, bastante diferente de lo que suelo subir Ya sabéis que mis vídeos suelen tratar de buen rollo, de risas y que nunca me suelo meter con nadie ni criticar a la gente Pero es que estoy hasta los santísimos cojones Ok, la temática del vídeo, como habréis visto en la descripción y en la miniatura, trata sobre los haters de Pokémon GO Venga va, primero voy a exponer un poquito el tema y luego ya al final haré mi reflexión o mi opinión sobre este tipo de gente Y es que de verdad, estoy ya hasta la mismísima bolsa escrotal de este tipo de personajes, este tipo de gente Y de las cosas que tiene que ver uno últimamente en las redes Como por ejemplo imágenes o memes como estos Y si en vez de tanto Pokémon buscamos a gente que no tiene para comer y desayudamos Ok, ok, hard right, ok, a ver ¿Qué pasa? Que si buscamos Pokémon GO ya no podemos ayudar a la gente que le falte para comer o que le falte otro tipo de cosas, ¿no? Ya somos malas personas y no ayudamos a nadie, ¿verdad? Claro que sí, campeón, claro que sí, con tus dos cojones, colega Vivimos en un mundo donde hay mucha gente buscando animales de mentira y abandonando animales de verdad Toscate los cojones, ojo, tocate no, eh Toscate los cojones Claro, 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 porque como juego Pokémon GO, ¿no? Como juego Pokémon GO, soy una puta mala persona, soy un puto demonio Pues, eh, no abandonar a mis perros Vamos a ver, vamos a ver, mira, chavalote o chavalota o lo que cojones mierda seas Yo tengo a mis dos bobis, ¿vale? A mis dos perros Viven como reyes, no les falta de nada, los quiero como a mi vida y jamás los abandonaría Eh, 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 eh Y juego Pokémon GO, eh, que juego Pokémon GO Es que a ver si es que ahora porque juego Pokémon GO los voy a coger y los voy a abandonar en la puta calle Para tu información, amo el señor de las miniaturas y los memes Mis perros, por contrario, lo que están haciendo ahora mismo con el Pokémon GO es todavía salir más a la calle y disfrutar más Así que no me vengas con historias y no me vengas con tu puta vida No solo contentos con este tipo de miniaturas o este tipo de memes, ¿vale? También hay otro tipo de gente que va por ahí dejando comentarios en Twitter, en Facebook, comentarios de esta caraña Es que hay que ser muy lerdo, bobo, tonto y demás adjetivos para jugar este juego sin sentido alguno y aburrido A mí bajarme de este mundo ya que es que no puedo con tantos gilipollas El mundo se va a la mierda Otro que ya, ya, ni dan su opinión, eh, que directamente subnormales Directamente, así, tú sí que eres subnormal Gilipollas Supongo que en algún momento les atraerán hacia una cantidad o caerán todos Yo no quiero vivir en el mismo planeta que esta gente ¡Venga! Va, 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 y luego están las dos últimas Mis dos preferidas, sobre todo la última Que es que... ¡Uff! ¡Dios mío! Venga, esto es una epidemia Lo sigo sosteniendo La gente está perdiendo el equilibrio ¡Ay, hijo mío! Tú sí que estás perdiendo el equilibrio Venga, y para no matar, para finalizar Aquí mi preferido, ¿vale? Mi preferido no porque sea el mejor o porque me gusten Sino porque este tío, de verdad Este tío es un hijo de la gran puta O sea, ya no es uno que dé su opinión sobre Pokémon GO O que le joda Pokémon GO Y que diga, bueno, pues voy a tocar un poquito los huequecillos allá la gente, ¿no? Este tío va con mala saña Va con mala fe Es una puta mala persona y me cago en su puta calavera El siguiente nivel de yihadismo será avisar que hay un Pokémon legendario Y 5.000 subnormales se lo pasarán bomba ¡Eres gilipollas! ¡Eres gilipollas! Si eres un hijo de la gran puta con perdón de tu madre Que seguramente la pobre no tendrá ninguna culpa ¿Cómo se puede ser tan cabrón de decir, sabiendo ya el tema que hay con esto del terrorismo y con esto del yihadismo De decir que van a coger, van a juntar a 5.000 personas buscando un Pokémon y le van a poner bomba para reventarlos ¿Pero cómo eres tan hijo de la gran puta, chaval? Uff, bueno, 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 bueno Vale, vale, porque me estoy calentando y me estoy endemoniando, ¿vale? Así que vamos a continuar Uff, ¿cómo me he puesto un segundito, eh? Joder, venga, va, vamos a continuar Entonces podemos pensar, bueno, estos son 4 tontos, 4 niñatos aburríos Que lo único que buscan es tocar los cojones en las redes Pero es que también ha habido otros incidentes Ya, digamos, más serios Ya, digamos, con gente de prestigio Que también esas me han dejado completamente alucinados Indigenación por la colocación de un Pokémon GO de cast venenoso en Auschwitz Ok, vale Las autoridades del museo dijeron que buscar Pokémon dentro del antiguo campo de concentración nazi Es una falta de respeto de la memoria de las víctimas Mientras que el Museo del Holocausto en Washington también protestó por su inclusión en el popular juego Vale, el tema del que trata este artículo Bueno, varios artículos que salieron sobre este tema en Auschwitz y en Washington Es que hay mucha gente supuestamente indignada o cabreada Ya hemos visto las autoridades del museo La comunidad judía Y muchos más porque dicen, alegan Que aparecen Koffings Pokémon de gas En esos sitios, esos centros Donde, pues, murió tanta gente Sobre todo judío Sobre todo, pues, de todas las naciones Ya sabemos qué pasó Es cierto que el tema, de verdad El tema es muy escabroso Y muy delicado Pero vamos a ver, joder Vamos a ver Seamos serios Cuando seamos serios Lógicos y razonables Porque a mí, de verdad Esto lo que a mí me parece Ya es Ver lo que yo quiero ver Donde yo lo quiero ver Y tocar los cojones Donde no los hay que tocar Os pongo un punto de ejemplo Troncos Aquí, ¿vale? Aquí al ladito Hay un monumento muy grande Que se llama La Cruz de los Caídos Muchos conoceréis Otros no Para los que no los conozcáis Ahí hay un montón de gente ¿Vale? Que murió aquí en la guerra En España Y hay mucha gente Allí enterrada Entonces es como si yo Voy por allí Pillo un Gasly Un Hunter O un Gengar Y se jodió Vamos Se jodió Me indigno A tronco Los de Nintendo Son unos hijos de puta Los de Nautic Cómo ponen aquí Fantamas Contra la gente que hay muerta Eh, eh Al cabo es lo mismo Al cabo es lo mismo Y me lo acabo de inventar Pero es que al cabo es lo mismo Y es lo que digo Es tocar los cojones Y ver Lo que a mí me gusta ver Por tocar los cojones Porque me gusta tocar los cojones No por otra cosa De verdad, hostia De verdad En serio pensáis Que Nintendo O Niantic Van pensando Ahí Espera Con lo que le habrá costado Poner todos los maguitos Pokémon Por todos los lados Que irán pensando Hostia Mira aquí Aquí pasó esto Vamos a poner Coffins Aquí a muerte Tronco Y aquí donde esto Vamos a poner también A muerte también No No O sea De verdad es que Nintendo Con lo que es Nintendo Tiene algún tipo de necesidad De hacer eso No 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 Realmente Igual que Lo que le interesará Realmente lo que le interesará Es su dinerico Es su dinerico Que para eso Crea los juegos Para ganar su dinerico Pero no creo que hay gente Pensando Aquí Maquinando Para hacer Cosas como esta ¿Vale? Para tocar los huevos O faltar el respeto A la gente Y más De esa manera Gente tanto viva Como fallecida No Es que no me parece lógico No me parece lógico Ni pensable Y ahora Vamos Con la Recesión Se finuto Mi opinión Sobre esta gente Es que Son personas Sin vida Personas que se aburren Que su vida Es tan sumamente Triste y aburrida Que tienen que estar Todo el rato Metiéndose En la vida de los demás Interesándose De la vida de los demás Porque la suya Está vacía Que realmente Le da igual El tema que sea Pokémon Go El fútbol Los toros Le da igual Le caso Es siempre Tocar los cojones Y meterse con la gente Para eso Para que su vida Sea un poquito Menos aburrida Sea un poquito Menos mierda Ya que lo he dicho Por ejemplo Opinión personal El tema de los toros Yo soy una persona Que no comparte El tema de los toros No me gusta ver Cómo hacen sufrir al animal Y obviamente No me gusta ver Cómo lo matan ¡Eh! Ojo, ojo! También digo También digo Que para ponerte delante De un bicharraco De esos de 500-600 kilos Hay que tener un par de De pokeballs ¿Eh? Y ya digo pokeballs Porque yo creo que La palabra cojones La he gastado ya En este vídeo Ya no sé si puedo decir Nada más Porque yo creo que ya La he gastado Hay que tener muchos huevos Hay que tener muchos huevos Para ponerse delante Un bicharraco de esos Pero yo realmente No lo comparto No me gusta Cómo hacer sufrir al animal Lo matan y no lo comparto Y no voy por ahí Tocándole los cojones A todo el mundo Que sí que le gusta ¿Vale? Como hace otra gente Igualmente también Muchos otros de estos Personajillos Como hemos visto ya No es Me aburro Voy a tocar los huevos Para divertirme un rato Es voy a hacer daño Porque soy mala persona Y porque me gusta Hacer daño Y ese tipo de gente Ya es lo que más Se me revienta De este mundo Entonces por lo cual Decirle a todo Este tipo de gente Joder tronco Si no te gusta una cosa Pues no la mires Y punto Ya está No la mires Pasa Pero qué necesidad tienes De ir tocándole los huevos A los demás De ir poniendo Ese tipo de cosas Tan feas Tan hirientes Y tan dañinas Pero ¿Por qué? Es lo que yo no entiendo ¿Por qué la gente Tiene esa necesidad? Hay algunos que sí Que se aburren Pero es que hay otros Que tienen esa necesidad De hacer mal De meterse De tal ¿Por qué? Y lo que realmente Me jode de todo esto Tronco O sea Lo que realmente Me repatea Es que vas por ahí Por la calle Y ves a los chavales A la gente Jugando a la Pokémon GO Y van con el móvil Van con miedo Van los condenan Así como si estuvieran Haciendo algo malo Pero ¿Qué cojones Haciendo algo malo? ¿Pero qué cojones? Es que me da Repatea ¿Y por qué? Por todo ese tipo de gente Que va por ahí Riendose Hablando El otro día Sin ir más lejos Iba ahí con un coleguita Y tal Aquí con el Pokémon GO Vinieron dos o tres chavales Y me soltó uno ¿Cuántos Pokémon has pillado? Pero no de buen rollo No de qué pasa Tío, qué tal ¿Cómo vas? ¿Cómo has pillado unos Pokémon? No de buen rollo Sino ahí con sarcasmo ¿Vale? A lo que yo le contesté Sí, unos cuantos Cuando realmente Lo que me hubiera gustado Contestarles Sí, unos cuantos Y entre ellos A tu puta madre Pero Algunos O lo menos Tenemos Educación Y para finalizar Decirle a toda esa gente Métete en tu vida Tronco Vive tu vida Déjala de los demás Deja de meter Mierda En todos los temas Que puedas Tronco Porque tu vida Sea tan aburrida Búscate una novia Búscate un hobby Búscate un trabajo En definitiva Búscate una maldita vida Y déjanos a los demás Vivir en paz Con lo que nos gusta hacer Y también Decirle a toda esa gente Vale que Eh Eh Aquí la tengo Mira eh Mi Pokémon GO Soy ya nivel 20 Tengo una jartada De bicharracos Que te cagas Tengo Me parece Que eran unos 88 Más los que tengo que evolucionar Ya de los 140 Voy todo OP Y Sé que os jode Sé que os Putea mazo Pero Yo Soy feliz Si te ha gustado Este vídeo Déjame un comentario Ya sea Tanto en una parte Como de otra Sobre todo Mis Wadafuckers Por favor Dale pulgar arriba Porque en este vídeo Me puedo llevar Muchas hostias Lo estoy viendo Pero nadie me va a negar Que es una opinión Mía Y que lo he expresado Tal como lo siento Sinceramente Si quieres que vuelva a hacer Un vídeo Dando mi opinión De cualquier tema Me lo podéis pedir Me lo podéis sugerir Y yo investigaré Y veré Que puedo hacer Como siempre Desearos un buen día Desearos una buena noche Allá donde estéis Mis Wadafuckers El Sefiluco Y el Power Siempre estarán con vosotros Nos vemos en otro vídeo Si te gusta Dale a like Y suscríbete Si te ha gustado Venga vamos Dale a like Dale a like Dale a like Suscríbete ¡Suscríbete!